qué onda y qué hay mi gente pues aquí vamos a buscar a un brother a Juan en sí va a salir tema pronto así que estén esperándolo vamos a ir a sinfonía a grabar un tema ahí y pues atentos y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.